Música Es una planta de tratamiento que hemos anhelado, es una planta que nos va a permitir ahorrar más del 52% en lo que era el consumo de otro tipo de aguas, esto es aún agua residual tratada y que va a ser utilizada en 15 parques en la zona de aquí, el litoral, más el parque central de Miraflores. Esto es un avance, un avance que nos permite a nosotros estar cada vez más conectados con ese compromiso que tenemos en lo ambiental y en la visión de generar una ciudad con futuro, una ciudad bien atendida, una ciudad para las generaciones que vengan después. Es un pensamiento de largo plazo al poner en marcha este tipo de plantas de tratamiento. Música Música